Amigos de Dere de Yucatán, nos encontramos con Álvaro Enrique, que nos está platicando sobre la presentación de su libro, Tus sueños, Imperios han sido. Álvaro, platicanos de entrada, un gusto y gracias por tomarlo, Daniel. No, gracias a ti por regresarme. Álvaro, pues sabemos que en la obra íbamos escuchando justamente la presentación, pues que tiene que ver con este encuentro entre lo que es Boctezuma justamente y Errán Cortés. ¿No? Plácticanos un poquito acerca de ello y las variantes que se presentan en el libro. Bueno, es una novela que sucede en una sola tarde. Es la tarde, creo que era 8 de noviembre, el 8 de noviembre de 1919, que es la primera tarde que los españoles pasan en la ciudad de Nostitlan. Y bueno, cuento una historia que no es la historia real. Una historia que creo que como todas las historias tienen más que ver con el deseo que con la realidad. ¿Cómo surge tomar el hecho histórico y rodearlo, o sazonarlo de todos los ingredientes que tiene la novela para no causar esposa? La novela es para mí más bien un espacio de libertad, un espacio de juego y creo que tal vez todos mis libros, pero este particularmente es un juego. Me parece que la literatura es fundamentalmente lúdica y que el aprendizaje que podemos tener con ella, que sí lo hay. No aprendemos sobre la condición humana, aprendemos un montón de cosas leyendo novelas. Tiene que ver con la habilidad para jugar ese juego. Pues bien amigos, ahí está la invitación. Ustedes acérquense y justamente adquieran esta nueva obra justamente de Álvaro Enrique, que es Tu Sueño, Imperios han sido. Una obra que vale la pena explorar y sobre todo divertirse, porque ya lo escucharon en palabras de él. Simplemente hay que disfrutar de la literatura. ¡Gracias! ¡Gracias!